Buenas amigos y bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar la trayectoria y curiosidades de uno de los mejores dj de todos los tiempos. Dj Tiesto, ¡empezamos! Tix Michael, que es el verdadero nombre de este dj y productor, nació en Holanda en 1969. Con sus 50 años recién cumplidos y pese que desde hace mucho tiempo es uno de los dj más cotizados a nivel mundial, sus inicios no fueron fáciles. Proveniente de una familia humilde, la separación de sus padres cuando todavía era un niño forzó a Tiesto a tener que trabajar en su adolescencia para aportar dinero a la casa. Muchos de estos trabajos consistían en poner música en fiestas, es aquí donde empezó a forjarse su destino. A partir de ahí a los 16 años empezó a ser residente en varios clubes de Holanda entre 1985 y 1994. Sin embargo, fue en Spook, un pequeño club de Prera, donde fue capaz de afinar su estilo al tocar todos los fines de semana. En 1994 empieza su andadura como productor. Sus primeros trabajos poco tenían que ver con lo que conocemos hoy en día. El sonido hardcore, que es lo que se estilaba por esa zona de Europa por aquella época, es el elegido para sus primeras producciones. Escuchemos otro ejemplo del sonido hardcore en esta ocasión en la sala central, una auténtica locura. Est... Est... Est...? Est... nych... Est... ¡Ve me... Est... 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 Pues Muy pronto da un giro radical a su estilo musical diferenciándose del resto de DJ de su entorno, con una música con mucha más clase como es el trance. Lo que en principio parecía una maniobra imposible por alejarse de la tendencia musical y lo que le gustaba escuchar a la gente en los clubs de la época, pronto se convirtió en algo inesperado. En aquellos tiempos en Europa las discotecas eran verdaderos centros de consumo de drogas de diseño, sobre todo de derivados de la anfetamina. El público descubrió que no estaba tan mal pasar del ritmo frenético cercano al infarto del hardcore a la agradable y extasiante melodía del trance. Para muchos una actuación de tiesto bajo los efectos de estas sustancias era un viaje casi místico. Fue ya en el año 2000 tras las remezclas de Sarah McCallan cuando su prestigio se disparó por las nubes. No solo en su país, sino a nivel mundial. A partir de ahí ya todos fueron grandes logros. Fue el primer DJ en llenar un estadio con unas 25.000 personas. También el primer DJ en actuar en unos Juegos Olímpicos, en Atenas en 2004. Fue nombrado el mejor DJ de todos los tiempos y hasta tiene un premio Grammy. Como curiosidad es muy amigo de Harwell. Ambos de la ciudad de Breda en Holanda han compuesto varios temas juntos. Clap, clap your ears, clap your ears, clap your ears. Sobre 2009 cambia a su estilo musical dejando el trance y empezando a producir una música electrónica más actual, según él, para llegar a las nuevas generaciones. Viendo su agenda de actuaciones y teniendo en cuenta que su caché es de unos 200.000 euros, no nos extraña que sea uno de los DJs más ricos del mundo. Se estima que su fortuna roza los 100 millones de euros. Y esto es sin duda uno de los mejores DJs de la historia. Si quieres mezclar como todo un profesional, hemos desarrollado dos cursos que te sumergirán de lleno en este mundo. Si te interesa tienes los enlaces en la descripción de este vídeo. Bueno amigos, pues con esto nos despedimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.